Sí, señor. Buen pimentón ahí por ahí. Bueno. Ayer me hice un sándwich... Ah, voy a leer esto primero. Vicente, 67 años. Jarandilla, Belavera, Cáceres. Estado civil, soltero. Esa es la ficha. Que me hice un sándwich que no lo había hecho nunca. Coges el pan de molde, una rebanada, le haces un agujero con un vaso, cortas el redondo y le echas el huevo dentro. Primero, picas un poquito de queso, un poquito de bacon y le pones la tapa que has quitado encima. Lo haces así, le das la vuelta. Has puesto antes un poquito de mantequilla o aceite, si quieres, y luego un poco de pimentón leche picante por encima. Cuando queda el huevo aplastado ahí, le pones un poquito de pimentón picante. Oye, me salió fantástico. Para cenar. ¿Qué te parece? ¿Me he acordado por lo de tu tierra? Por el pimentón. Bueno, ya han visto, ha ido un detalle soltero y sin hijos. El perfil que también buscan muchas chicas que están viendo el programa. Le encanta bailar, de hecho he puesto yo aquí el titular, quiero bailar con una compañera. ¿Hace cuánto tiempo que no bailas? Pues desde mayo. Bueno, bailar, bailar, en una discoteca desde mayo. Bueno. Solo o acompañado. Acompañado. ¿Suelto o al agarrado? Agarrado. ¿Todavía hay sitios donde ponan al agarrado? Sí, sí. Si se baila agarrado. Qué bueno. En Madrid. En Madrid, algún sitio que ponen, como se hacía antes, mitad suelto, mitad agarrado. Sí, sí. Me parece muy bien. Bueno, bailar, chicas, compañero estupendo de vida, pero también compañero de baile, si a las que estáis viendo hoy el programa os gusta bailar. Se lo decía antes, Gloria, la soledad le llegó a Vicente hace tres años cuando murió su madre. La pobre estuvo 11 años con Alzheimer y los ocho años, ¿quién la cuidó? Ahí, ahí le están viendo, el que suscribe. Claro, dice Ramón, cuando ella se fue, me he quedado más solo que la una, porque he estado tantos años pendientes, con tantas llamadas, cosas, que hay que estar pendiente de una persona de Alzheimer, que de repente, cuando ya no está, es como decir, ¿y ahora? Como un vacío terrible. O sea, por la madre, por el sentimiento de que has perdido a tu madre, por el sentimiento de perder a una persona a la que la estás cuidando con la exigencia que requiere una persona con Alzheimer. Y ahí, no todo el zarpazo de la soledad Vicente. El padre también falleció y Vicente, al estar solo, dice, me cambié de casa, no podía estar en una casa llena de tantos recuerdos. Y se ha ido a un sitio más tranquilo, más pequeño, más acogedor, más para ti. ¿Cambio de vida? Más grande el piso. ¿Es más grande el piso? Sí. Ah, mira, es que aquí tenía que era más pequeño. Más pequeño que la casa, claro. Más pequeñito, a eso me refiero. Más pequeñito que la casa. Pero para ti, ¿para qué quieres más? De sobra, ¿no? Pero me voy a ir otra vez a la casa. ¿Vas a volver a la casa ahora? Sí, nada más tienes ocho habitaciones. Hay ocho habitaciones. Bueno, puedes dormir cada día de la semana en una, mira. Sí, claro. Así te vas entreteniendo. Pues hay que llenar esa casa, macho. Sí, hay que llenar esa casa. Vamos a buscar una buena señora. Eso. Venga, va. Les decía antes, y también lo ha subrayado Gloria, que este hombre es un chico muy querido en el pueblo. Le gusta ayudar a la gente, a sus vecinos. Es un pueblo chiquito, donde os conocéis todos, me imagino. ¿Hay posibilidad de encontrar a alguna chica? No sé. Me advierto que no se lo he dicho a nadie por allí. No, ¿eh? O sea, tú te has venido aquí y no has dicho ni mu que vas a venir. No. Sí, sí. ¿Hay solteras por allí o...? Sí, hay varias. ¿Sí? Yo sí, como lo voy a hacer. ¿Y no lo has intentado? Si no me sale bien esto, pues tendré que intentarlo. Bueno, no, hombre, pero yo te digo por cercanía, si en el pueblo hay... ¿Cuántos habitantes sois? Tres mil y poco. Bueno, no es un pueblo tan pequeño. Pues mira, primero hay que mirarlo de cerca. Pero hoy estás aquí en la tele, hoy te van a salir de otros sitios y es a lo que vienes. Antes voy a charlar con tu hermana María del Mar, con tu permiso. María del Mar, buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de saludarte. Igualmente. Bueno, aquí estoy con tu hermano, ¿le puedes saludar que está escuchándote? Sí, sí, ya he hablado con él esta mañana. Pues habla también... No sabía nada, ¿eh? Me he enterado hoy. Ahora le puedes saludar que está aquí conmigo. Tú mira allí, Vicente, ahí. Que ya he hablado con él esta mañana, que no sabía nada. No sabía nada. Bueno, pues ahora ayúdame tú, cuéntale a las chicas que están viendo el programa qué van a encontrar en tu hermano Vicente. Pues lo que en cualquier persona, yo que sé. Ah, muy bonito. Así le vas a ayudar mucho. Pues es una persona normal, trabajador, sencillo, honrado, que eso es muy importante hoy día. Tranquilo. Eso es lo más importante, María del Mar, es verdad. Claro, claro. Y pues tiene sus cosas, sus cosillas, sus defectos y sus virtudes, por todo el mundo, ¿no? Dime algún defecto de Vicente. Bueno, yo que sé, a mí me aburre un poco porque habla mucho. Me gusta mucho hablar, hablar, contar cosas, yo que sé. ¿Sabes por qué habla mucho? No me hace caso. Yo te digo por qué habla mucho, porque está solo. Y cuando encuentra alguien con quien hablar, ahí se desahoga. Te lo digo porque yo solo he visto aquí gente que vive sola, cuando vienen aquí, hablan mucho porque es la oportunidad que tienen de estar con gente y de charlar. Claro, porque él tiene necesidad de relacionarse, y de encontrar una compañera que le ayude en su día a día, su caminar. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí, intentar ayudarle, María del Mar. Y yo estaría encantada de tener una puñada. Fíjate que bien. Y así la mitad habla con ellos y solo la mitad para ti luego. La mitad para mí y la mitad para ella. Claro. Bueno, pues me quedo aquí charlando con él. Te mando un beso muy fuerte, cariño. Encantada de conocerte. Lo mismo, te puedes despedir de tu hermano. Venga, ya a ver si se sabe el teléfono. Luego ya más tranquila hablo con él. ¿Vale? Venga, pues un beso. Venga, que haya fuerte. Adiós, adiós. Buenas tardes, María del Mar. Adiós, buenas. Adiós. Bueno, la edad de Vicente. Ya lo ven, hacer planes, encontrar alguien para salir, para hacerse un viajecito, para hacerse unos planes de baile. Para todo ello, vamos a empezar desde el principio. Nos vamos a la provincia de Cáceres, a la localidad de Jalandía, de la Vera, nada, muy cerquita de Castilla-La Mancha, 36 kilómetros de la provincia de Toledo. Una familia que se ha dedicado al campo. Toda la vida. Un ambiente humilde. Vivíamos en una casa vieja, no dice, muy vieja, Ramón. Muy vieja. Pero muy vieja. De Adoba. De Adoba. Madre mía. Fíjense, con ocho años, tuvo un sueño. ¿Qué soñaste? Pues soñé que la casa se caía. Fíjense lo que es el destino, la intuición, o llámenle como quiera. Vicente, con ocho años, en uno de los sueños de niño, sueña que aquella casa se caía. ¿Y lo dijiste en casa? Y se lo dije a mi madre. ¿Y qué le dijiste, madre? Porque mi padre estaba en Suiza, ¿sabes? Papá, eso lo vamos a ir diciendo, papá trabajaba en Suiza. Y estaban los niños solamente con mamá. Mi hermana, que era muy chica, tendría un par de años o tres, y yo. ¿Y tú? Y se lo dije a mi madre. Digo, mamá, esta casa se va a caer. ¿Tú con ocho años? Sí. ¿Y qué hace madre? Dice que se va a caer, ahora mismo nos vamos de aquí. No te pregunto más. Y aquel mismo día nos fuimos. ¿Cogisteis cuatro cosas y vos vais? Por la tarde cogimos dos baules, cuatro sillas y un armario y cuatro trastas de cocina. Vinieron mi tía y mis abuelos y nos fuimos un poquito más abajo. ¿A dónde fuisteis? A la casa de mi abuelo. Vale. Y allí, allí nos metimos. ¿Y qué pasó con la casa tuya? A los tres días se cayó, entera. A los tres días se derrumbó la casa. No quedó nada. Nada, nada. Fíjense ustedes si se llegan a quedar. Nosotros nos fuimos a último de julio. Y el día, bueno, el día tres o cuatro de julio, de agosto, y el día ocho se cayó. ¿Qué cosa, eh? Se cayó toda. ¿Lo viste? Lo vi en el sueño. En aquel sueño, lo viste y dijiste, fuera, qué suerte. Salvamos la vida. Por eso te digo. Si se cae de día, a lo mejor no estábamos allí, pero si se cae de noche... Pero no estando, salvasteis la vida. Qué recuerdos y qué cosas. Bueno, pues anecdótico, pero no deja de ser curioso. El colegio, empezaste con seis años, ¿qué tal se dio el colegio? ¿O poco? Pues era bueno, era buen estudiante. ¡Mírale! Sacaba hasta... ¿Haciendo que hablaba por teléfono? Hasta cinco, cinco en las asignaturas. Sacabas hasta un cinco. Sí, sí. Y no había ido nunca a la escuela. Bueno, pues está bien, no había ido nunca a sacar un cinco. A los seis años empecé a ir a la escuela. Vale, vale, vale. Un niño trabajador, también traviesillo, como tienen que ser los niños. Como tienen que ser los niños. Papá en Suiza de siempre. ¿Tú te acuerdas de papá en Suiza siempre? Mi padre estuvo nueve años, nueve temporada en Suiza. ¿Qué hacía en Suiza? Pues primero fue a cuidar vaca, a la agricultura, y luego ya se fue a la construcción y a la cerrovia a ponerle para los trenes. Claro, las familias que tenían alguien trabajando en Europa, que sobre todo se iban a Europa, era otra vida. Allí cobraban en las monedas de entonces, en Suiza cobrarían francos suizos, y aquello al cambio de la antigua peseta era una fortuna cuando ese dinero llegaba a España. Gracias a que el dinero de su padre se compraron una casa nueva. Las cosas iban cambiando y para bien. Con 14 años, Vicente empieza a trabajar, primero en un taller mecánico, que no te hizo mucha gracia. No. No te gusta. Seguiste estudiando por la noche con las monjas. Por la noche iba a las monjas, sí. Como te gustaba, él no quiso perder el aprendizaje. Más tarde su padre compró una finca, pusisteis una plantación de tabaco, y os iba muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Trabajaron mucho. Papá vuelve a Suiza. En esas idas y venidas que hacían... Para acabar de ganar, para pagar la finca. Para pagar la finca, claro. Había que comprar cosas, pero luego la pasta estaba en Suiza. Con lo que se ganaba en España, no daba para tanto. ¿Qué pasó con la Casa Nueva? Pues la Casa Nueva, pues... Con el granizo, ¿eso qué pasó? Ah, con el... Con la... Pues ya... 1976, me ha dicho. Estábamos aquí, estábamos ya nosotros, ya llevamos ya del 72 al 76, luego ya en el 74, vino mi padre y ya ponía la plantación de tabaco, ¿sabes? Y nos tiramos un año muy bueno. En el 75 tuvimos buena cosecha. Pero en el 76, estaba... Llovió mucho. Trabajamos mucho. Los cuatro... Bueno, no había ni noche ni día. Siempre trabajamos. Siempre trabajamos. Y ya que iba un poquito el tabaco, subiendo para arriba, vino una nube y nos lo trazó todo. Todo, todo, todo. Una granizada que... Todo arrasado. No quedó nada. Pues otra vez arruinado. Otra vez arruinado. ¿Y el padre en Suiza ganando el dinero otra vez? No, mi padre estaba en la finca. No había más... No, pero luego fue otra vez para allá, ¿no? No. ¿Ya se quedó en España? Ya no le mandaron el contrato. ¿Ya se quedó en España? Se quedó con España. Bueno, pues hubo que tirar para adelante. Yo me fui a... Yo me fui a trabajar a la bañilería. Vale. De peón barrero. Pues empieza a trabajar también él y las chicas. Vicente, 18 años. Había una chica que no había visto antes. Se fijó, iba en procesión y dijo... Uy, esta no me suena a mí de la... Efectivamente, buen ojo tuvo Vicente. Era forastera. Y como no se atreve a decirle nada, entonces lo ven las cartas... Mira, ese chaval, ¿quién es? Ese soy yo cuando me tallé. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues 21. Ajá. ¿Para decir, tienes una cara de crío ahí? Claro. Eso es suerte. Tener cara de chaval, mejor. Bueno, como les digo, como no se atrevía a decirle nada, por carta le pidió para salir. Le dejó la seña y digo, a ver si me escribe. Y te respondió. Sí, sí, a los dos días. ¿Qué te ponía? Que quería salir conmigo. Pues mira. Quedaron a verse en cuatro días después en la discoteca. ¿Discoteca dónde era? ¿En su pueblo? No, era en su pueblo. ¿Y tú cómo ibas para allá? Pues yo a dedo. Haciendo dedo. A dedo. No tenía coche. ¿Estaba a muchos kilómetros? No, cinco, cuatro o cinco. Eso estaba cerquita entonces. Bueno, y ahí en la discoteca, pues bailando. Como siempre le ha gustado bailar, eso le ha ayudado. Ahí se fueron soltando, en fin. Le volvió a preguntar si querían salir y ya le dijo que sí. ¿A partir de ahí qué quedabais? ¿Los sábados? Claro, todos los sábados. ¿Y cuál era el plan? Pues ir, verla, bailar, estar para allí. ¿En la disco quedabais? Sí, sí. Y luego ya, cuando era la una o la dos. ¿Qué pedías de consumición tú? Yo entonces bebía Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Y ella? Ella vivía poco. Ella no vivía mucho. ¿Nada? ¿Nun San Francisco ni nada? Sí, poco vivía. Una cosita. Vale. ¿Y bailar? Y bailar. ¿Y charlar? Y charlar. Vale. Pues muy bien. Cinco meses de novios. Me dice Ramón, algo pasaba allí que no teníamos el mismo interés. En cuanto vas conociendo a las personas, claro, vas hablando y te vas dando cuenta del interés de cada uno. ¿Qué pasaba allí que no cuajaba? No, que la veía como muy tímida y... Igual era su personalidad. Claro. Y luego ya vi que no es eso y digo, bueno, pues esto... Que aquello no iba para adelante, ¿no? Digo, a dejarlo. Bueno, me dice Ramón, fue un chasco, pero lo tuvimos que dejar. Sí, sí. A los tres años, con 21, el amor vuelve a llamar a su puerta. Me dice, conocí a una chica que me gustó desde el primer momento. ¿Dónde la conociste? En un pueblo también. En otro pueblo, claro, lo típico por aquella época. En otro pueblo más lejos. Claro, más lejos. También el baile de por medio. Empezaron a salir, lo ven todas las parejas, bailar, para atrás, para adelante. Me dice, esta sí era mi media naranja. Sí. Con ella me llevaba muy bien. En vuestros planes durante ese año de noviazgo, pues era casarnos. Esa era la idea ya, ¿no? O sea, esto ya iba muy avanzado. Sí. Para casarse ya. Pero el tiempo fue pasando y claro, Vicente veía que aquello no avanzaba. Que tú siempre querías, bueno, vamos, no sé, si nos queremos casar, que se conozcan los padres y aquello no... No. ¿Pero por qué no? Yo qué sé. Pues así que... ¿Igual ella es la que no le apetecía o...? No, porque ella siempre quería que fuera a verla todas las semanas y todas las semanas no iba. ¿Por qué no ibas todas las semanas? Porque estaba trabajando en el campo, estaba trabajando en una empresa... Y no podías todos. ...en una empresa de tabaco en el centro y luego trabajaba en el campo. ¿Y ella no entendió eso? Ella no lo entendió. Bueno, pues así poco a poco eso se fue enfriando y lo dejaron. Sí, sí. Tras año y medio, un malentendido puso fin a aquel segundo noviazgo. Un día lo que dice, no puedo ir al pueblo, que este fin de semana no puedo ir. Ella la esperó, él no llegó porque estaba trabajando y ahí se acabó aquello. Tras la ruptura, más o menos con 23 años, pasa una cosa que hoy, fíjese yo, a veces digo, lo que es el destino. Hoy vamos a hablar de lo mismo con los dos invitados. Como les digo, con 23 años, pues típico, las fiestas de todos los pueblos en este país han existido y existen los encierros todavía. Bueno, pues estaba allí sentado en una barrera allí que había puesto el aventamiento, pasó el toro y te llevó por delante. No. ¿Cómo era? Estaba sentado y yo... ¿Dónde estaba sentado? En un madero y yo desde allí no vi al toro y creí que le habían encerrado. Digo, pues de aquí no veo el toro, me voy a dejar y voy a otro lado, donde se vea mejor. Y al bajar te apareció. Y cuando bajó, me apareció, me pegó un topetazo, que yo creo que es entonces, me quedé sin pelo. ¿El pelo lo perdiste ahí? Perdí el pelo. El pelo lo perdiste ahí. Un porrazo que me pegó. Bueno, le rompió una costilla, los dedos de una mano, en fin. Pues las cosas de los encierros, ¿no? Se salvó del toro. Pero quien le toreaban a él eran las chicas. Que no había manera, no tenía suerte. Ya los amigos iban echándose novia. Sí. Se iban casando. Y Vicente intentándolo... No había manera. No. Le decía, me iba a quedar para vestir santos. Claro, también dice yo, Ramón tenía a mis padres en casa, estaba tranquilo, bien, me acomodé. Pero no tiro la toalla, ¿eh? Con 40 años tiene un nuevo intento, de nuevo en la discoteca, de nuevo bailando, primer baile, quedan... Bueno, venga, vamos para allá. Estuvieron cuatro o cinco meses. Y claro, Vicente siempre ha tenido la idea de tener una relación de futuro. Y le dijo, oye, me gusta tener un futuro contigo. Y en cuanto dijiste aquello, fue como nombrar la bicha. Ella no quería líos de futuro. Ella... No sé, no creo. Porque te dijo que hasta ahí. No. Y ahí se acabó. Y con 52 años te prejubilas. ¿Qué te pasó? Pues que me he caído en las escaleras. Anda. Y me curaron muy mal. Me curaron muy mal en el lince. Y te tuvieron que operar de los tobillos y tal. Sí, sí, me han operado cuatro o tres veces. Bueno, ahora está perfecto. Ahora estoy perfecto. Ahora bailo estupendamente. Baila estupendamente. Bueno, pero pasó una temporada, pasó el tribunal médico y te dieron la prejubilación. A partir de ahí, ¿qué hizo cuando se prejubiló? Centrarse en sus padres. La madre primero con Alzheimer. Luego enferma a su padre que se fue hace ocho años. Y hace tres que su madre falló. Le falló la vida, le falló la salud y se nos fue. Este chico ha estado cuidándola ocho años. Un día tras otro. Ustedes saben que el Alzheimer no descansa. Y siempre va a peor. Hay temporaditas que se queda ahí un poco medio parado. Como despistando al enemigo. Pero hasta que demos con el antídoto, con la solución. Todavía lo que nos queda es el cariño de cuidarles, de atenderles. Yo siempre digo que aunque ellos no se acuerden de nosotros, nosotros sí nos acordamos de ellos. Eso es la diferencia y creo que eso es bonito. Pues miren, que lo valoren las chicas que nos están viendo. Vicente estuvo hoy al pie del cañón cuidando a mamá. Pero mamá se fue. Y lleva tres años solo. Y ahora echa de menos todo. Porque de repente ya no tiene que ir a ver a mamá, no tiene que ir a peinarla, a lavarle la cara, a hablar con ella, a compartir con otras personas una enfermedad dura. Mi madre la tuve yo en casa siempre. Sí, no, pero digo charlar, Vicente. Sí, sí. Digo charlar con la gente sobre las cosas. Bueno, es igual. Con 67 años, Vicente busca una compañera sencilla y sincera. Para viajar y bailar. Independiente. Para compartir en el tiempo. Es algo nuevo para mí, pero lo voy a intentar. Pues mucha suerte, Vicente. Vale. Buenas tardes, señora. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. María. Hola, María. ¿Qué tal está? Muy bien. ¿Y desde dónde nos llama María? Pues de un pueblo de Toledo. De un pueblo de Toledo. Muy bien. ¿Cuántos años tiene María? 6, 7. 6, 7. Pues igual que él. ¿Estado civil? Viuda. ¿Hace mucho? Sí. ¿Hijos? Bueno, eso ya me gustaría luego ya decírselo si me llama y quedamos. Pues les presento. María, le presento a Vicente. Vicente, ahí está María. Podéis hablar cuando queráis. Buenas tardes, María. Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal estás? Pues aquí estoy bien. De momento estoy bien. Pues yo también estoy muy bien. Me alegro de que estés bien. Que entonces eres de Toledo. Sí, yo de un pueblo de Toledo. Pero si hablamos y me llamas, ya te lo diré de dónde soy. Vale. Pues yo es que ahora no tengo cobertura porque se ha caído la torreta del pueblo y no hay teléfono. Esperamos unos días a que la arreglen para poderte llamar. Sí, le vamos a proporcionar unas palomas mensajeras. Claro. Entonces, ya si tienes a bien decirnos de qué pueblo eres, ya le mandamos las palomas porque si no, no te van a llegar tampoco las palomas. También tengo la opción del tan-tan. Sí, sí. Pero como tampoco sé en qué pueblo vives, igual la distancia no llega a los tambores. Por eso es la película Tambores lejanos. Ya, ya. Pero ya nos apañaremos de alguna manera. Muy bien. Pues es que me parece muy simpático y muy cariñoso y muy sencillo, como yo. Sí, sí, soy tal para cual, ya veo. De eso se trata en este programa. Y me gusta el baile igual como es. También te gusta bailar, mira. Sí, 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 sí. ¿Dónde sueles bailar tú? ¿Yo? Pues yo he estado bailando en Madrid. ¿En Madrid vas a bailar también? Pues igual habéis coincidido en algún sitio de baile. Pues no lo sé. Y no os conocéis, mira. Yo en Madrid voy a bailar al Goldie. ¿Al dónde? Al Goldie. Pues ahí también está yo. No te digo yo, oye, al final. ¿Y en la discoteca La Rosa? No, ahí no he ido, pero al golpe sí voy. Pues mira, ya tenéis cosas para empezar a bailar. Pues nada, María, que quedamos en eso. Le daremos tu número de teléfono, a ver si arreglan la torreta. Y si de repente aparece una paloma en tu ventana, cuídale como nadie que es mi persona. Y si no la llamo... Vale, de acuerdo. Que se despide Vicente que te quiere mandar algún beso, me está diciendo. Venga, sí, te mando un beso. Y si no... Igualmente, y otro para ti, Vicente. Y si no dentro de dos o tres días, si no se arregla la torreta, ya te llamaré yo por otro teléfono. Vale, de acuerdo. Teléfono es mucho. Sí. Venga. Venga, encantada de hablar contigo, Vicente. Adiós. A ver si nos conocemos. Venga, adiós. Adiós, María. Adiós. A pesar de la torreta. ¿Qué cosas me pasan? Las torretas en contra. El otro día tuvimos un invitado que la Emilia había estado... Que mandaba los mensajes con Paloma Mensajera. Por eso me he acordado. Que le ponían la anilla. ¿Te mandan? Quedamos en la rosa, cariño. ¿Cómo se llama la otra discoteca? Golden. Quedamos en el Golden. A las ocho. Por favor, arregle la torreta, coño. Que si no, no hacemos la pareja. Julia, ¿tú tienes enchufe con las torretas? No, no. Pues ya están buscando las páginas amarillas. Loalis. Loalis. Gracias.